Hola que tal amigos, bienvenidos a otro curso en esta ocasión vamos a aprender a hacer un carrito electrónico programado mediante Vanilla Javascript y utilizando un API de HTML5 llamado Local Storage yo ya tengo aquí maquetado parte de esto que viene siendo como una tienda en línea, en este caso yo ya utilicé, ya tengo código ya preprogramado para hacer la maquetación yo utilicé aquí lo que es el framework CSS que se llama Bulma ustedes pueden pasarse aquí a la página oficial aquí van a encontrar toda la documentación muy detallada, es un framework muy muy ligero y que te provee un montón de posibilidades entre componentes, entre una grilla para posicionar los elementos y bueno muchas cosas más ahí ustedes lo van a ver el objetivo de este curso pues no es ver como tal la maquetación sino entender y poder programar lo que es el script para que funcione la tienda ¿de qué se trata esto? pues vamos a listar el catálogo de productos que va a ir en esta parte y después bueno aquí como se podran cuenta ya tengo un botón aquí para el carrito en el que esos productos van a ser agregados mediante el cliente va a dar click en ellos y se van a agregar al carrito entonces prácticamente lo que vamos a hacer hoy en este video va a ser cargar todo lo que son la lista del catálogo de productos los vamos a cargar aquí entonces vamos a comenzar primero voy a explicar un poco de lo que es el HTML que yo ya lo tengo preprogramado aquí utilizo yo dos dependencias en este caso vamos a utilizar Bulma CSS y también vamos a hacer uso de Phonossom que es una librería que nos provee iconografías totalmente libres y que bueno las puedes utilizar tú en tus proyectos en modo de fuente yo ya tengo las dependencias aquí yo trabajo todo esto los proyectos los estoy trabajando con NPM eso quiere decir bueno que ya yo instalo todas las dependencias desde ahí se genera el package.json y tú todo este código obviamente va a estar subido al repositorio en ese repositorio yo estoy metiendo el código de todo lo que estoy haciendo entonces tú lo puedes descargar y ahí puedes ejecutar si tienes NPM pues esto ya automáticamente te descargará todas las dependencias entonces bueno tengo esas dependencias por acá tengo el navbar en este caso es esta parte de aquí arriba lo más importante a tener en cuenta es de que tenemos un botón aquí del carrito el cual al darle click pues va a abrir una ventana modal donde ya vienen los diseños en este caso bueno van a aparecer todo el listado de productos que se vayan agregando al carrito entonces eso es lo más importante del navbar y también tenemos aquí el encabezado que es este cintillo es el que tengo aquí completamente informativo y tengo una sección del catálogo en donde nosotros vamos a trabajar hoy que es en agregar el listado de productos no son más que unos cuantos dips anidados y tenemos la ventana modal que ya está diseñada pero bueno está escondida de hecho si yo pongo aquí isactip podemos ver que aparece esto obviamente no funciona el framework bulma como tal pues no te no ve ya de un javascript que esté ya establecido ahí para que te pueda hacer en este caso el cerrar la ventana el abrir el modal etc entonces eso también lo vamos a tener que programar no lo vamos a hacer hoy lo vamos a ver en otros videos pero bueno este código se va a quedar aquí entonces borro la clase para que se desaparezca y ya no lo tenemos entonces vamos a empezar a trabajar con el catálogo entonces aquí empezamos poniéndole un id catálogo y posteriormente pues vamos a empezar a trabajar sobre los scripts lo primero que tenemos que hacer es hacer una función inicializadora esta función se hace pues para aislar el código como vamos a hacer un código un tanto grande pues necesitamos aislar este código de que nos sirve esta función inicializadora pues lo que hace es evitar que tú tengas que ensuciar el scope en este caso todo lo que vayamos a programar va a estar dentro de esta función una buena práctica dentro del desarrollo de javascript es no ensuciar el scope global por el tema de que si tú vas a linkear sean scripts de terceros o sean scripts escritos por ti mismo por no existan conflictos entre variables o conflictos entre métodos que ya estén programadas en otros scripts entonces empaquetamos o encapsulamos en cierta manera en esta función inicializadora y lo que obtenemos pues este es el código ya como tal o sea que no para no ensuciar el scope entonces vamos a trabajar primero bueno vamos a crear primero una función para obtener los elementos del doom esta función ya la hemos estado usando en videos anteriores y la utilizamos para estar evitando repetir get element by id etc entonces simplemente retornamos un query selector le pasamos como parámetro al query selector el selector y ya tenemos lo que es simplemente invocamos esta función y estamos evitando repetir el código de toda la vida entonces prácticamente esta es la función ahora en javascript en este momento no vamos a estar trabajando sobre clases yo sé que en el nuevo estándar decma script 6 ya existen lo que son la definición de clases pero bueno anteriormente o de manera muy clásica pues se trabajaban lo que son las funciones para imitar a lo que vienen siendo las clases javascript es un lenguaje orientado a prototipos no es un lenguaje orientado a dos entonces las clases se definen o se utilizaban una simulación de ellas pues creando funciones con una función entonces vamos a crear dos funciones una que sea carrito que va a contener todo el funcionamiento del carrito desde agregar nuevos productos eliminar productos cargar los el catálogo de productos etcétera entonces vamos a crear esta función y vamos a utilizar otra también que se llame carrito view que es la función la vamos a ocupar para digamos vamos a meter métodos que estén más relacionados con la vista en este caso por ejemplo el pintar o renderizar todo lo que son los productos dentro del carrito o este entre funciones que tengan que ver con el tema de la vista entonces vamos a separar un poco la lógica con el renderizado en este caso de lo que es el los objetos dinámicos que vamos a estar haciendo entonces vamos a tener estas dos funciones y esta parte de abajo la vamos a dejar libre simplemente en esta parte pues vamos a agregar los listeners para hacer acciones cuando se dé clic en un botón o muchas otras cosas que vamos a estar haciendo entonces lo primero que importa aquí pues es necesitamos una función que se ejecute cuando se cargue el doom en este caso vamos a agregar una db listener a document y en ella podemos agregar lo que es el listener en este caso este se llama DOM content load y prácticamente lo que hace este evento es detectar cuando la página sea cargada esto viene siendo algo similar a lo que hace en jQuery el document ready function bueno aquí todo lo estamos trabajando en vanilla entonces no debería funcionaría de la misma manera entonces vamos a imprimir algo aquí como iniciando por ejemplo para probar que funcione este listener entonces nos vamos acá abrimos nuestra consola en el navegador y como pueden ver pues ya se encuentra no se ejecuta esto en cuanto se carga entonces lo primerito que vamos a hacer pues es empezar a programar o vamos a listar todo lo que es el catálogo entonces definimos aquí una propiedad a la clase vamos a llamarle ya clase que se llame catálogo en este caso y vamos a pasar a la lista yo ya la tengo hecha por acá la voy a copiar entonces aquí la tengo en el portapapeles la pego aquí y bueno como podemos observar es un objeto de ciertas características este objeto cuenta con con lo que es una propiedad nombre precio imagen en este caso el identificador este va a ser el encargado de digamos es el identificador principal del producto como tal tenemos un nombre en este caso ya va el nombre del producto el precio una imagen esto obviamente viene en la el nombre de la imagen yo ya tengo imágenes ya las busqué ya me di la altura de buscarlas y ya están aquí en una carpeta dentro del proyecto ya se encuentran todas las imágenes entonces tengo los nombres aquí para que nada más las cargue en la vista entonces tenemos eso y tenemos un último campo que se llama descripción que pues no es más que un lorem no no tiene el mayor sentido entonces voy a ordenar aquí un poco esto para que se vea bien y pues vamos a empezar a trabajar sobre ello cuando utilizamos en este caso o queremos imitar lo que son las clases pues tenemos que hacer un tenemos que instanciar esa clase como tal para utilizar sus métodos o propiedades para hacer eso vamos a declarar una variable nueva que se llama carrito y vamos a darle la palabra reservada new que es para instanciar lo que son los objetos entonces hacemos esto y listo ya se encuentra aquí instanciado entonces vamos a a imprimir ese carrito para ver que nos regresa nos debería de regresar al objeto donde se encuentran todos los productos entonces vemos aquí estamos F5 y bueno como se pueden dar cuenta ya se encuentran aquí todos los objetos ya se encuentra aquí todo el listado de objetos y bueno prácticamente este sería vendría siendo toda la clase completa porque aquí no estoy diciéndole si yo quisiera extraer nada más la propiedad pues tendría que darle punto catálogo y me va a extraer todo lo que es la lista de de productos entonces aquí está lo que tenemos que hacer pues obviamente es hacer una iteración y pintar todas las propiedades o las que necesitemos las vamos a pintar en en aquí en el en el en el DOM ¿no? entonces nos vamos acá y eso es lo que vamos a hacer la la primer labor que vamos a hacer dentro de ese listener entonces lo que vamos a hacer es hacer un for en este caso un for y para poder iterar ese objeto ¿no? entonces le damos una variable auxiliar y vamos a darle lo que es carrito punto catálogo ¿ok? entonces va a iterar cada uno de los objetos y vamos a vamos a utilizar templates para que vayamos pintándolos en el DOM entonces vamos a hacer esto dentro del for vamos a hacer un template vamos a declarar un template nuevo con estas comillas medio extrañas y bueno voy a escribir lo que es digamos el HTML que corresponde a este entonces lo voy a copiar entonces pues ya lo tengo yo aquí en el portapapeles simplemente lo pego como les había explicado pues yo ya tengo ya ya había prediseñado lo que es el todo lo que es el el moocube o el HTML ya está todo aquí entonces ya está configurado en las casas correspondientes para que les dé el estilo ¿no? entonces ¿qué es lo que buscamos aquí? ponemos todo esto en el template y obviamente pues vamos a ir asignándole las variables para esto lo que necesitamos pues es obtener lo que es el aquí en este caso vamos a ponerle aquí por ejemplo aquí vamos a hacer vamos a agregarle la imagen poniendo el signo de pesos poniendo llaves y pasándolo el carrito punto catálogo en este caso con el la variable auxiliar que trae el llave el número de llave y ya le ponemos la propiedad que en este caso si nosotros revisamos acá pues es imagen sería punto imagen y pues nos traía lo que es la imagen correspondiente a esto ¿no? de hecho nosotros aquí vamos a hacer la prueba con esto si nosotros aquí ponemos necesitamos ir digamos este pushando lo que son estas este el template ¿no? como tal entonces para hacer esto vamos a ir agregando hacemos un template nuevo en calclo y vamos a irlo agregando con agarramos un selector ponemos lo que es el a donde donde se va a ir pushando que en este caso va a ser aquí en columns y bueno primero vamos a hacer algo primero vamos a a ir pushando el template para que no haya ningún problema entonces para que con cada elemento se vaya generando el template o se vaya agregando entonces generamos un push aquí agregando el signo de más a lo del igual y al final del ciclo en este caso ya al salir del ciclo for pues vamos a ahora sí a obtener lo que es el id que viene siendo aquí catálogo viene siendo catálogo entonces ponemos catálogo obtenga catálogo y le ponemos inner.html bueno inner.html y le pasamos lo que es el template ok entonces prácticamente este es lo que vamos a estar haciendo que sucede aquí bueno yo tendría aquí que definir antes lo que es el template aquí se iría de este lado bar template es igual al template vacío entonces vamos a probar a ver si sirve entonces nos vamos de este lado y bueno como podemos ver ya nos está agregando lo que son las imágenes ok entonces al hacer al agregar estas imágenes ahora pues tenemos que agregar los precios las descripciones etcétera no entonces vamos a seguir con esto checando acá por ejemplo este h2 de aquí lo establecí para lo que es el título en este caso va a ser el nombre del artículo entonces repetimos esto de aquí con la diferencia pues de que es la propiedad nombre ok catálogo carrito punto catálogo y le damos punto nombre que hace relación pues a la propiedad nombre no de ese objeto entonces podemos probarlo acá recargamos y podemos ver pues que ya aparece no lápiz colores etcétera entonces ahora vamos de este lado abajo pusimos lo que fue la descripción entonces lo ponemos otra vez carrito punto catálogo en su parte y punto descripción ok ponemos acá también lo que es en este caso este h3 de aquí es para el precio entonces lo puse dentro un strong para que resaltara un poco las letras y ponemos lo mismo carrito catálogo punto precio ok y al final o la última propiedad que también tenemos que poner y es bastante importante esta propiedad pues es el identificador de que nos va a ayudar esto pues que lo vamos a poner en el id en este caso de la etiqueta a que va a ser para agregar al carrito para que esa id al momento de dar clic sobre ella pues envíe ese parámetro o esa id y sepa cuál es el ítem que va a agregar al carrito entonces eso lo vamos a ocupar después cuando programemos ya la función de agregar al carrito entonces recargamos y como pueden ver ya se encuentran aquí todos los datos digamos ya se encuentra nuestro catálogo ya dentro de la tienda entonces tenemos nuestro botón que ahorita no está funcionando y tenemos todos nuestros artículos entonces así quedaría prácticamente y hasta aquí llegaríamos en este video para no hacerlo más largo entonces en el siguiente video vamos a estar viendo ya cómo agregar estos al dar clic aquí en el botón pues agregarlo el carrito en este caso acá vamos a ver también cómo abrir esta modal etc entonces hasta aquí llega este video espero que te haya gustado suscríbete voy a estar subiendo en la playlist voy a estar subiendo los demás videos para de inicio a fin para construir este carrito y bueno espero que te sirva el código va a estar subido ya a github y bueno nos vemos en el siguiente video chao que te sirva